Alá, 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 alá Vaya Pancho, para que verde, verde Baila, baila mi ritmo Ay, baila, baila mi ritmo Goza, goza mi salsa Yo te voy a dar salsa, tú quieres bailar Baila, baila mi ritmo Ay, salsa, salsa, mi italiana Goza, goza mi salsa Yo te voy a dar vacila mi salsa Baila, baila mi ritmo Goza, goza 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 mi salsa Baila, baila mi ritmo Baila, baila mi ritmo Gracias por ver el video